Suena dentro de mi corazón Un amor pasajero que fue de ti Niña ya he perdido la razón Tu perfume me mata y no puedo huir Así que dime que se siente Enamorarte y luego huir Cobardemente de aquí Así que dime que se siente Ilusionarme y luego huir Cobardemente de mi Ya no quiero vivir sin ti Vivir sin ti Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Jack Dead 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 I